Bueno, la muestra se llama La ciudad inabarcable, es una muestra de collage. Es una técnica que cada vez está tomando más fuerza, porque por lo general las muestras a las que vemos en los museos y en las salas de exposiciones son de pintura o de escultura, pero bueno, el collage es como una técnica que la hacemos mucho los chicos en el colegio, cuando somos chiquitos, pero después como adultos es como que se deja, que no se valoriza, sería. Y bueno, a mí me encanta, me gusta mucho usar mis materiales propios, mis papeles que creo en el taller, son estampas, descargas, todo lo que surge del estampado, del trabajo engravado. Y bueno, con eso fui haciendo experimentos en el taller, en realidad esta muestra es muy especial para mí, porque siempre expuse pintura o grabados, pero nunca expuse todos estos collages juntos, así que es inédito. Y bueno, quiero que ustedes conozcan un poco lo que es la intimidad de mi taller, ¿no? No sé qué más. Bien, bueno, contabas que no es lo único que has hecho, ¿qué otras cosas realizás? ¿Querés contarnos un poquito de eso? Y sí, me gusta la pintura, me gusta la escultura y el grabado. Es como que, como me gustan varias técnicas, estoy siempre trabajando como en distintos frentes. Actualmente, más en el grabado que en otra cosa, tengo un poco abandonada la pintura, aunque fueron mis comienzos, y no es algo que me deje gustar, sino que a veces uno está en su propio proceso de trabajo. El collage es como un poco transversal a todo eso, que siempre aparece. Y debe ser que, bueno, es una de las técnicas que más quiero, ¿no? Pero bueno, casi todas las muestras fueron en Mercedes, y después he participado en colectivas en otras ciudades, en Luján, en Capital, hasta en Mar del Plata han ido a parar algunas de mis obras. Pero, bueno, siempre es una buena oportunidad de conocer otra ciudad, aunque como yo pertenezco al taller de Miguel Roncino, que él tiene, él hace un taller en varias ciudades bonaerenses, es como sentirse un poco en casa, venir acá. Así que, bueno. Muy bien, una gran trayectoria comentabas. ¿Cuándo comenzaste a hacer esto? ¿Qué te llevó a dedicarte al arte? Bueno, nosotros estábamos comentando fuera de cámara que yo había estudiado periodismo, pero fue siempre mi vocación el arte. Y empecé, mientras seguía trabajando en medios en Mercedes, empecé en el Centro Cultural El Limonero, que es uno de los más antiguos de nuestra ciudad y reimportante, y empecé con pintura y no paré. Y llegó un momento en que tuve que decidir qué actividad hacer y decidí lo que amaba más. Y ya tengo mi propia casa-taller, tengo mis alumnos y también mi actividad artística, que me lleva, bueno, que es mi vida ya, ¿no? Muy bien, bueno, María Eugenia, muchas gracias por tu tiempo. Y recordarles a la gente, ¿hasta qué día tienen tiempo de venir a ver la obra? Es hasta el 31 de este mes. Creo que el horario, no sé bien los horarios de este lugar, pero es amplio porque tiene actividad todo el tiempo. Hay talleres, si hay obras, no sé si hay obras de teatro, proyecciones. Así que en un momento que vienen a hacer otra cosa, pueden recorrer la sala de exposiciones y ver mis trabajos. Amén.